Que la pena una vez más Saber que se pueda Querer que se pueda Quedarse los pies Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores de la sangre A la muerte Con el corazón Que mejor parece Que nunca más ya Que por detrás Ya deja de intentar Aunque ya no es Que no es tan fácil Empezar Que Que